Hola Rayados, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo 90 Second Challenge y esto cada vez se pone mejor. Y vamos a presentar a nuestro jugador de hoy, estamos con Edson Gutiérrez. ¿Cómo estás Edson? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, es un gusto tenerte aquí. Te voy a explicar la dinámica. Es muy sencillo, son 90 segundos donde tú tienes que contestar el mayor número de preguntas, obviamente que sean verdad. Solo puedes decir una vez, paso. Y bueno, son preguntas muy sencillas, yo creo que no vas a batallar. ¿Estás nervioso? Un poco, un poco. No, 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 nada, eso vas a ver que te va a ir muy bien, estamos seguros, te vamos a echar aquí porras. Entonces, bueno, voy a pedir que me ayuden con el conteo. Y dice, 3, 2, 1. ¿Te tirarías del bungee? Sí. ¿Corte de carne favorito? Pecaña. ¿Comida chatarra favorita? Papas. ¿Superhéroe favorito? Superman. ¿Cantante o grupo favorito? El grupo firme. ¿Cuándo eras niño, cuál era tu caricatura favorita? Tomillera. ¿Color favorito? Azul. ¿Ciudad que te gustaría conocer? Nueva York. ¿Algo que no puede faltar en tu refri? Agua. ¿Lo primero que haces al llegar a casa después de un juego? Saludar a mis mascotas. ¿Género de música favorito? Banda. ¿Un concierto inolvidable al que hayas ido? A uno de banda. ¿Coleccionas algo? Sí, playeras. ¿Pisa con o sin piña? Sin. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿Qué prefieres viajar en barco, avión o tren? Avión. Saluda. ¿Jugador favorito de tu infancia? Daniel. ¿Compañero más bromista? Pizarro. ¿A qué edad supiste que querías ser futbolista? Desde los cuatro años. ¿Messi o Ronaldo? Ronaldo. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! ¿De niño, de qué te vestías en Halloween? De momia. Tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú. ¿Qué estabas haciendo antes de venir aquí? ¿Aquí a las plantas? Bañarme. Omargo, llegaste a mi vida. ¿Azul o blanco? Azul. Si no fueras futbolista, serías... Cantante. ¿Cómo se llaman tus mascotas? Hanna y Neimi. ¿Aplicación del cel que más usas? Instagram. ¿Te gusta el cabrito? Sí. ¿Tomas café? No. ¿Jugador que te inspiró a ser futbolista? Daniel Alves. ¿Cómo se llama el primer equipo en el que jugaste? Celaya. ¿Nadarías con tiburones? No. Se acabó el tiempo. Muy bien. Se fue muy bien, muy bien. Ahora tenemos una pregunta. Vámonos para que sumes en el ranking. Ok. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas a ser papá? No, pues fue la mejor noticia que pude recibir porque era algo que ya buscábamos y gracias a Dios nos mandó ya al bebé que viene en camino y ve una alegría inmensa. Muchas felicidades para ti y para tu familia. Y bueno, ahora sigue lo bueno. ¿Cuántas crees que contestaste? Híjole, no sé, unas 38 yo creo. ¿38? Bueno, fueron 31. Sí. Pues te fue, te fue bien y ya con la pregunta, bonos fueron 32. Nada mal, nada mal, nada mal. Bueno, te faltó uno para hacer el primer lugar, pero nada mal, te fue muy, muy bien. Ok, en la orillita. En la orillita, pero no, muy bien, muy bien. Vas a ver y luego hacemos una revancha, cómo no. Y bueno, este, ahora sigue preguntarte a qué compañero vas a retar, quién quieres que venga, que haga el 90 second challenge y a lo mejor dices, él me va a ganar o a lo mejor alguien que no te vaya a superar. Y bueno, al que siempre traigo de hijo en todo es a Gustavo Sánchez, entonces me gustaría que fuera a mi hijo. Ok, ok, le vamos a decir a Gustavo, a ver si se anima. Y bueno, este, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Edson, ¿te gustó? ¿Te divertiste? Sí, claro, estuve. Sí, estuve divertido. ¿Estuvo fácil o difícil? Nada, estuvo fácil. Estuvo bien, sí, estuvo fácil. Pues muchísimas gracias, gracias Rayados. Y no se olviden de dejar las preguntas para los demás Rayados. También darle like a este video, seguir las redes sociales de Rayados. Muchas gracias por ver este 90 second challenge.